Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Administración, Transparencia, Reducción de Cuentas y Combate a la Corrupción, gracias por atender a la invitación a esta décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia que se realiza en esta sala de prensa del Palacio Municipal. Siendo las 14 horas con 8 minutos, iniciamos el día 20 de abril, iniciamos la sesión solicitándole al Secretario Técnico el nombre de lista de asistencia. Ministro de Asistencia, Síndico Nicolás Néstor Landeros, Regidor Integrante Marta Estela Edmendi Fumona, Regidor Integrante José Amado Rodríguez Garza, Regidor Integrante Verónica Isela Murillo Martínez, Regidor Presidente Juan Carlos Villarreal Salazar, Presidente del informe que se impone la presencia de la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, el fundamento de lo dispuesto al artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la asistencia de coro legal para sesionar, siendo las 14 horas con 9 minutos, del día 20 de abril de 2023. Agradeciendo de antemano su participación en esta sesión y le solicito al Secretario de México, continúe con el orden del día. Como lo señala, Regidor Presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la aprobación del orden del día de la siguiente manera. Lista de asistencia, verificación y declaración del poro legal, lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, informe de correspondencia y turno recibidos, asuntos varios y le solicito para la próxima sesión de esta comisión. En virtud de que dicha acta fue previamente firmada y circulada de manera digital, se impone a su consideración en votación económica en un solo acto, se omita su lectura y asimismo el contenido en lo general y en lo particular de la misma. Por lo que les consulto, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Se informa a esta comisión que no se han recibido turnos. Los que estamos por recibir, unos que ya nos van a poner a chambiante. Y no es indiscreción, calzón de aquí a la... Sí, pero eso me dice. Bienvenidos. Pero en el momento no, no hemos recibido. Me ha gustado un año y me viene a la administración, es como que ya me siento ya otra. Quinto punto del orden del día, correspondientes muchos varios. No sé si existe algún asunto varios que quieran tocar. ¿Continúa el secretario? No existiendo registrar algún asunto varios, pasaremos al sexto y último punto del orden del día relativo a la aprobación de cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la citación misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presenta sesión ordinaria de la comisión, siendo las 14 horas con 12 minutos de este día 20 de abril de 2023. desagradiciendo de antemano su participación. Muchas gracias. Hasta que sigan sus actividades.